¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo este look Espero que les guste Es un colaborativo que hicimos con varias chicas Y con mi amiguita Dami Del canal de Dami Rose Ella fue la que organizó este colaborativo Y pues bueno, es inspirado en los años 40 Si mal no recuerdo Pero bueno, yo me inspiré en esta blusa que traigo Que es este tipo vintage Este, no sé las demás chicas Cómo lo vayan a hacer Qué es lo que vayan a hacer cada una Cada una pone su idea Y pues bueno, yo me puse estos aretes Que son muy viejos Demasiado viejos son estos aretes Traigo también este Un collar Así tipo Tipo camafeo Pero es con una flor Y este Traigo este anillo Que me lo regaló una amiga Traigo este Traigo este Usé este espejito Que también se me hace tipo vintage Y pues bueno Para mi celular Pues tengo este Y bueno Las dejo con fotos de mi outfit Las dejo con el video Y lo difumino con esta brochita O con el dedo Con lo que se les haga más fácil Con una brochita así Bien finita Voy a Voy a aplicar este amarillo Este Pero igual Y ustedes pueden utilizar Los colores de la paleta De 120 colores Es la misma O cualquier otro amarillo Que ustedes tengan Y en la parte de abajo También Así Enseguida Voy a estar utilizando Un blanco De De esa misma paleta Voy a Utilizar Este blanco De aquí Este Pero Como les digo Pueden utilizar Cualquier blanco Que Ustedes tengan Ok Y lo voy a utilizar Con el mismo Pincelito Nada más Le voy a dar Una Limpiadita En un trapito Ya es todo Voy a aplicar El blanco Aquí Enseguida Enseguida Voy a utilizar Este color Que viene Siendo Como un No sé Entre naranja Entre rojizo Eh No sé Entre Qué color Es este Pero bueno Enseguida Agarro Otra vez El mismo Pincelito Con el que Este Aplique El amarillo Y el blanco Y lo voy a Difuminar Le voy a volver A aplicar Un poquito Más De blanco Aquí Para difuminar Estos Dos Enseguida Con una brochita Así Para difuminar Voy a aplicar Este color Primero Voy a aplicar Este color El café Más Bajito Enseguida Voy a aplicar Este café Más Subidito Y por último Voy a aplicar Este Y al último Le voy a poner Un toquecito De De negro Al momento Que Que aplico Este café Más Bajito Lo Lo voy a Este A Para que me Ayude A difuminar Enseguida Ya voy a aplicar El café Un poquito Más Más Subido En poquita En poquita cantidad Para que no Se nos haga Este Muy subido Ahora voy a aplicar Un poquito De negro Para intensificar El El color Así Y como siento Que ya se me Perdió El El rojito Ese que apliqué O el color Anaranjadito Lo que sea Lo voy a volver A reaplicar Aquí Así Enseguida Voy a tomar Una brochita Así Para difuminar Y voy a A aplicar El Voy a estar Aplicando Este color Veige Este Color Vainilla Al momento Que lo aplico Difumino También El Cafecito Que aplicamos Abajo Con ese Mismo Color Enseguida Voy a tomar Una brochita Así Bien finita Y voy a aplicar Voy a estar Aplicando Este color Verde Este Abajo De mi Ojo Así Y Y lo Difumino Voy a agarrar Este Para difuminarlo Enseguida Voy a A delinear Mi Ojo Con este Delineador De Fishy Sience Enseguida Voy a A delinear Mi Mi Línea Del Agua Con este Con este Delineador Quejel Enchino Mis Pestañas Así Y voy a Aplicar Mi Mi Rímel Aplausos 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 este rubor de bisú, que es el número 14. Así. Voy a iluminar esta área de las ojeras con este. Y bueno, para los labios utilicé este delineador y este labial de Jordana. Este es el color Sexy Mauve y este es el número 181 Strawberry Shortcake. Es un rosita muy, no sé, como un rosita Barbie. Es un rosita muy bonito. Aunque en mis labios pues igual no se nota mucho el tan rosita, pero sí está bonito el color. Y bueno, eso es todo. Gracias por verme. Gracias a todas las que se han suscrito a mi canal. Bienvenidas, este, si tienen alguna petición, alguna sugerencia, díganmelo por favor. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego y Dios las bendiga. Gracias por verme. Bye. Gracias. 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 Gracias.